Venga señores, por favor, cada uno a su sitio que ha llegado el capitán de la nave, la nave fitness. Venga torrete, vamos, venga, venga, que se va la nave, que despega. Bueno señores, cuenta la leyenda que cuando un youtuber se queda sin ideas, recurre a un preguntas y respuestas. Así que, aquí estamos. Para enterarte y poder participar en este tipo de vídeos, tienes que seguirme en Instagram, porque es ahí donde digo, hazme una pregunta, y luego elijo las mejores. Las mejores por decir algo, porque estáis todos locos. Pero como no os da la gana seguir a Papazorro, porque no es una tía que está buena, y solo seguís a tías que están buenas, que anda que ya os vale, pues no os enteráis y no podéis participar. Así que sígueme aquí para poder participar. No es el perfil de una tía buena, pero es el perfil de un buen calvo. ¡Comenzamos! Producción, échamelo. ¡Aguay! Primera pregunta. El zorrete Stormator pregunta lo siguiente. ¿Qué es lo que más te gusta de ser conocido en redes? ¿Y qué es lo peor? ¡Abo a ver! Todo el mundo diría, lo mejor es la gente, conocer gente, vivir las experiencias... Pero yo no soy como el resto. Todo falso. Yo diré la verdad. Voy a decir varias cosas positivas, porque yo creo que es difícil quedarte solo con una. Para empezar, te voy a romper todos los moldes. Porque esto casi nadie lo diría. Pero francamente y siendo sincero, poder vivir, que te unten, que te pegue de algo que te gusta... Coño, eso es súper positivo. Pero todo el mundo te dirá, la gente, las experiencias... Que obviamente también son positivas. Pero escúchame. Que te unten por hacer algo que te gusta, que te hace sentir autorealizado, como es mi caso. Eso es muy bonito. Y no tiene nada de malo decirlo. Luego, obviamente, algo que es muy bonito es que se te contagie la ilusión de la gente, ¿no? Interactuar con un suscriptor, conocer a un suscriptor en la calle... Y de verdad, ver a esa persona ilusionada por verte a ti, que eres un señor cualquiera de la calle... A mí eso me parece muy bonito. Yo, en el fondo, soy un poco mermeladas y esas cosas a mí me... No sé. Me conmueven. Entonces, ganarte la vida haciendo algo que te gusta... Y encima, ver a la gente ilusionada por conocerte a ti, un señor cualquiera de la calle... Que eres un auténtico desastre... Pues eso, para mí, es lo más positivo. Y lo peor, lo fácil, sería decir los haters, los insultos, toda esa cosa... Pero no, hay algo peor. Y es el estrés que te provoca YouTube. Todos los youtubers tenemos como un conflicto mental en el que creemos que no podemos parar. Que si paras, se va todo a la mierda. Porque digamos que tu crecimiento en YouTube se ve beneficiado por la frecuencia. Entonces, como que si paras, se va todo a la mierda, todo el trabajo atrás. Que no es del todo cierto, pero sí tiene algo de verdad. Si tú paras mucho de golpe, es posible que cuando retomes, eso no esté como antes. Entonces, es un conflicto como muy serio. Tienes la sensación de que estás continuamente sin parar. Porque haces un vídeo, lo editas, lo subes y ya tienes que estar pensando en el siguiente, el día siguiente ya lo estoy preparando. Y así, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y es un poco jodido eso, ¿vale? Porque ya no solo es el hacerlo, sino el decir, te pones a hacer el siguiente vídeo, a lo mejor las ideas que tienes crees que no son lo suficientemente interesantes. Entonces ya te empieza a generar como un malestar. ¿Qué hago? ¿Qué traigo? ¿Qué subo? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuál? Eso es un poco estresante. Que a lo mejor es culpa mía y tengo que trabajarlo para poder llevarlo bien. Pues no sé, con el tiempo supongo que generaré herramientas para poder llevarlo bien. Pero a día de hoy, y creo que muchos compañeros youtubers piensan igual que yo, eso es muy estresante. Ahora, los haters. Lo de los haters principalmente me jode el hecho de que hagan ataques personales. Quiero decir, yo soy un señor cualquiera de la calle. Yo soy un desastre. A mí no hace falta que me ataque nadie. Yo ya tengo bastante mierda en mi vida. Me gustaría que en internet se valorase el trabajo. Quiero decir, ¿te gustan mis vídeos? Bien. ¿No te gustan? Vale. Pero si en todo caso ataca a mis vídeos, ¿qué es mi trabajo? ¿Qué es lo que expongo? ¿Por qué me atacan a mí de manera personal? Si no te ha gustado un vídeo, pues le das manita abajo, me pones en los comentarios. La verdad que este vídeo no ha estado muy bien. Te coges y te piras. ¿No te ha gustado? Pues no veas más a esa persona. Pero es que hay personas que no. Te siguen, te siguen y te van insultando siempre. Y es como... ¡Estáis rotos! El zorrete Pavegar pregunta lo siguiente. A raíz de ser algo más conocido, ¿han vuelto o intentado volver a tu vida personas que se marcharon? Bueno, buena pregunta. Muy buena. Déjame pensar. Yo diría que no, que volver personas que se fueron, no. También es verdad que es una persona que no da pie a ese tipo de posibilidades, ¿vale? Le meto en el congelador rápido. Pero sí que es verdad, y esto lo digo de manera positiva, no lo digo de manera en plan... Porque la pregunta va un poco como que hace referencia al interés, ¿no? Como que se acercan por el interés porque ven que te ha ido mejor o que te va bien. Que es relativo lo de que te vaya mejor. Pero bueno. Va por el interés. Yo durante esta trayectoria hay muchas personas que se han acercado por interés, pero dentro de las redes, ¿no? Personas que formaban parte de mi vida en el pasado y que hayan vuelto por interés, no. Nunca me ha pasado. He recibido solicitudes que se veía que eran personas muy interesadas, pero que formasen parte de mi círculo cercano anterior, no. Ahora bien, lo que también he notado, y de manera positiva lo digo 100%, es que personas que, pues a lo mejor son tus amigos, compañeros de trabajo, sobre todo en el trabajo lo he notado mucho, que antes, pues sí, tú percibías cierto cariño de esas personas porque te llevabas bien con ellas. A raíz de todo esto, he empezado a percibir como... Es que no sé cómo decirlo, pero igual queda como... ¡Wow! ¡Qué flipado! Pero como cierta admiración, entre comillas, ¿no? Como que antes te tenían cariño, pero es que ahora encima... Y esto lo digo de manera positiva, ¿eh? No lo digo... ¡Joder! Sí, súper positivo. Antes te tenían como cierto cariño y ahora es cierto cariño y cierta admiración por tu trabajo, ¿no? Y eso sí que lo he percibido. También he percibido cierta reticencia por algunas personas, pero claro, que no eran importantes en mi vida, ¿no? Personas que te miran así rollo... ¡Ah! Seguro que te va a ir mal, esto es una burbuja, esto es no sé qué. Personas muy grises. Pero en general, sobre todo, cierta admiración. Y lo digo entre comillas porque no quiero que suene a flipado, pero es que de verdad que lo he percibido. Y eso, pues bastante positivo. The Pull Up Boy nos pregunta... Cuéntanos la historia de por qué te bloqueó a... Vamos a ver, esto daría para un vídeo de 15 minutos, por lo cual va a ser una respuesta muy resumida. En resumidas cuentas, en el primer confinamiento, aquel que fue muy duro, ¿no? Que estuvimos como tres meses en casa, empezó a proliferar un montón de cuentas, de cuentas business, donde empezaron con cierta demagogia, oportunismo, que a mí no me gustó. Yo trabajo para una marca de suplementos, yo hago publicidad de vez en cuando, lo gestiono como yo considero oportuno. Hago muy poca publicidad, dos menciones a la semana. Pero bueno, que yo sé lo que es hacer eso, yo gano dinero haciendo eso, entonces no me van a decir o no me van a enseñar nada que no sepa. En principio, hacer publicidad no está mal siempre y cuando, pues bueno, sea bajo tus principios y haya un poco de equilibrio, ¿vale? Lo que yo vi en aquel confinamiento es un oportunismo que me pareció muy sucio, porque era un momento en el que estábamos todos jodidos, era un momento en el que, no sé, había preocupaciones mayores y, no sé, vi a gente con una codicia desmesurada. Yo sobre este señor, que creo que tiene cosas muy buenas, podría hablarlo en un vídeo, creo que tiene cosas muy buenas, tiene cosas también, pues que no son tan buenas. Y creo que es un señor en general demasiado codicioso. En principio, ser codicioso no tiene por qué ser un problema, pero cuando recurres a la demagogia, al intentar hacer creer a la gente que todo es rollo aportación, como que la gente es lo importante, como que la salud es lo importante, como que tú disfrutas solo de divulgar, o sea, tú me entiendes, ¿no? Ese rollito, ese rollito es lo que no me gusta. Yo creo que vender está bien siempre y cuando, pues, vendas y punto, pero ese chantaje emocional, ¿no? Esa persuasión, todo eso no me gusta. Y creo que este señor lo hace mucho. Creo que muchos de la comunidad fitness lo hacen. Siempre dan esa imagen de que todo lo hacen por la gente, como si además les tuvieras que dar las gracias, ¿no? ¿Sabes cómo te digo? Aparte de que te estoy vendiendo, me tienes que dar las gracias. A mí muchas veces me escriben zorretes y me dicen, gracias por el descuento, porque este producto... No tienes que dar las gracias. Que el producto esté bien, eso beneficia a la marca. No tienes que dar las gracias a una marca por hacer un buen producto, porque su futuro depende de que el producto sea bueno. Y no me tienen que dar las gracias a mí por aportar un código de descuento cuando yo me llevo una comisión. Entonces muchas veces algún zorrete me escribe y me dice, gracias por el descuento, porque el producto está muy bueno. Y ellos, no, no, gracias a ti. O sea, eso siempre. Pero ellos no. Ellos intentan hacer creer a la gente que todavía les tienes que dar las gracias. Por esas aportaciones llenas de valor, que luego es como si fuera un embudo. Tú aportas valor, el embudo, para que la gente al final, pues, acabe comprando tus productos o comprando lo que sea. Y eso es lo que me jode. Entonces el médico fitness, si analizas un poco su contenido, te das cuenta de que todo su contenido gira en torno a acabar vendiendo. O sea, si a lo mejor le interesa hablar de la creatina, de los beneficios de la creatina, es para meterte la creatina de su marca. O sea, ¿sabes por dónde voy? Y vuelvo a repetir, eso no está mal, siempre y cuando no lo adornes como, venga, os voy a aportar información útil para ayudaros en vuestra vida sobre la creatina, cuando es como si fuera un embudo de ventas. He ahí el problema. Entonces en el confinamiento aquel, empecé a ver mensajes que a mí me daban asco. Mensajes del rollo, para que no vayáis al supermercado y no corráis riesgo, podéis comprar online estos productos. Y es como, en serio, pero ¿cómo sois tan jetas? Me dio muchísimo asco ese tipo de comportamientos. Y yo vi comportamientos así en el médico fitness porque yo le seguía y yo exploté. Exploté. Porque yo, esta pandemia en sus comienzos, por mi trabajo, que lo explicaré en próximos vídeos, la he vivido muy de cerca. Y me ha tocado bastante de cerca. Y me ha tocado comer mierda. Entonces yo llegaba a casa y veía estas cosas y era como, tío, de verdad, me das mucho asco. Y se lo dije. Le dije que me parecía una rata oportunista y que me estaba dando mucho asco como se estaban comportando. Porque fue él y fueron varios. Demagogia, porque si no tenéis exposición solar, tomad vitamina D, o sea, unas tonterías del copón. Mucha falsedad. Y le dije eso y me congeló. El zorrete D5293733. No había más números, ¿no? ¿Eh? No te dejaban poner más números. Señala lo siguiente. Ingresos. Da un abanico, pero mójate. Hablando solo de YouTube y patrocinios. No de tu trabajo aparte. Vale. Yo tengo tres fuentes de ingresos, ¿no? Tengo el trabajo de toda la vida. Tengo YouTube. Y tengo el patrocinio. En singular. No tengo varios. Solo tengo uno. Vale. Ha dicho que omitamos el trabajo, por lo cual, mi faceta como papizorro. Últimos meses, últimos dos, tres meses, diría que solo por la faceta, quitando mi trabajo, de YouTuber, sobre 4.000 pavos. Así lo digo. Habrá gente que diga, es mucho. Habrá gente que diga, eres un muerto de hambre, ¿no? Los otros, los otros influenciadores que están ahí con la carretilla ahí llevando los dineros. Para mí es mucho dinero, obviamente. Y sobre todo es dinero que me hace muy feliz por lo que he dicho antes. Porque es algo que me gusta y me siento autoralizado. Por lo cual, yo estoy viviendo un sueño. Yo, por favor, que me despierten. Entonces, pues eso. En torno a 4.000 pavos. También tengo que decir que da bastante más dinero el patrocinio, de una manera casi pasiva, porque no hago casi publicidad, que lo que me da YouTube. Mira, os voy a enseñar lo que me da YouTube. Estadísticas del canal. Estamos dentro. En las entrañas de Papi Zorro. Vale. Últimos meses. Diciembre, 1.500 pavos. Enero, 1.300. Febrero, flojo, 1.100. Marzo, se rompió. Se rompió la hueva. 1.600. Mi mejor mes desde que estoy en YouTube. Desde que soy papi zorro. Abril, 1.500. Espectacular también. Porque abril y marzo no son meses que, en teoría, se cobre mucho, ¿no? Porque YouTube ya sabes que fluctúa. Hay meses que cobras más y otros que cobras menos. Y mayo, 794. Pero claro, me quedan aquí varios días. Mayo va para 1.353. Pero YouTube tiene una cosa que es muy buena. Que es, faltan, a ver, estamos a día 21, ¿vale? Faltan varios días para terminar el mes. Yo a día de hoy, si todo termina más o menos como va, voy a cobrar esto. Pero, si yo mañana saco un vídeo, por ejemplo, la misa de este domingo. Y me coge 100.000 visitas con una buena retención de la audiencia. Que sea una misa larga de 30 minutos. Si pasa eso, esto a lo mejor sube a 1.600 pavos. Entonces, claro, esto es 1.300 a día de hoy, tal y como va el canal este mes, ¿vale? Entonces, digamos que tienes esa pequeña motivación de decir como que te quedan balas, ¿no? Como que te quedan cartuchos por gastar. Entonces, pues hasta que acabe el mes, pues no sabes más o menos lo que vas a cobrar. Porque te puede salir un vídeo viral. Entonces, pues eso es una motivación. Luego, otra cosilla, por cierto, no me lo preguntéis. Porque muchos zorretes youtubers vienen en plan, papizoro, por favor, papizoro, por favor. Os voy a contar una estrategia que estoy incorporando, que me ha ido muy bien para cobrar más. Pero, yo de verdad, me gustaría ayudar a todos los zorretes que tenéis un canal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que yo siento que si os ayudo, puedo complicarme la vida. Es como es mi estrategia. Si la comparto y más gente la utiliza, pues a lo mejor conmigo ya deja de ser efectiva. Y muchos de vosotros me decís, pero es que yo no soy competencia, papizoro. Pero entiéndeme que yo ya me gano la vida con esto. Y entonces es como, es mi pan. Entonces, tengo que tener cuidado. Entonces, me pedís ayuda para cómo se puede subir el RPM que estrategias has incorporado. Y me encantaría ayudaros, pero tenéis que entender que es mi pan, que es mi trabajo. Y es como, no puedo. O sea, es que me puedo complicar la vida. A lo que voy. El RPM, básicamente, es lo que tú cobras por cada mil visitas. Entonces, tú puedes cobrar más en YouTube si generas más visitas o si cobras más por cada mil visitas. Vale. Yo he incorporado una estrategia que consiste en subir el RPM. Que como podéis ver, en los últimos 28 días ha subido un 5%. Esto ha subido un 6%. Vale. Pero, para que veáis que me funciona la estrategia, esto se ha roto. Mira. Últimos 7 días. 2,13. Yo cobro 2 euros por cada mil visitas. Eso está muy bien. Si tuviera bastantes más visitas, haría mucho dinero. Porque recordemos que estamos en el nicho fitness y no es uno de los nichos mejor pagados. ¿Vale? Y como puedes ver, esto se ha roto. Ha subido un 18% y un 12%. Y estamos en un mes que supuestamente es un mes donde la monetización baja. Porque las navidades ya están lejos. Y mira, un 25% más los ingresos en los últimos 7 días. Y todo esto ha sido por una estrategia que estoy incorporando. Pero, zorrete, no me lo vengas a preguntar, ¿eh? Que de verdad que me duele decirte que no. No vengáis a preguntármelo. Yo esto no lo comparto. No lo comparto porque me robáis la carne, cabrones. Pero vuelvo a repetir, la marca da mucho más dinero que esto. El zorrete Nacho Portillo11 señala lo siguiente. Influencers que más te han sorprendido defraudado en persona. Diré los que más me han sorprendido. Yo diría que Ángel7Real es una persona que además tuvimos muy poco tiempo. Fue todo como con mucha prisa. Pero, no sé, como que tuvimos buena química. Y creo que, bueno, es que Ángel7Real yo siempre lo he dicho que es mi favorito. Entonces, pues bueno, Ángel7Real diría que es mi favorito. El que más me ha sorprendido gratamente y tal. A pesar de que las circunstancias no eran las mejores. Si me voy a cenar con él o, yo que sé, a jugar un partido, sé que todavía sería mucho mejor. Pero aún con un montón de prisas, creo que es la persona con la que mejor química he tenido. Y después, en Echo Batman Science, en Echo Batman Science también me ha sorprendido gratamente porque creo que es una persona muy buena. Creo que es una persona muy pura. Y sí que es verdad que en la primera entrevista, la primera vez que estuvimos, estábamos un poco tensos. Porque yo en ese momento era muy anticristo, ¿vale? Entonces él estaba un poquito en plan, he metido en mi casa al demonio, ¿sabes? Es que encima le he abierto las puertas. Pero la segunda vez disfrutamos un montón, estuvimos muchísimo más cómodos. Incluso él estuvo más distendido porque es una persona como muy comedida. Y se soltó un poco, tuvo sus cosillas, un poquito más pájaro. Y creo que lo pasamos bien. Es un vídeo que me gusta mucho y creo que quedó muy divertido. El zorretekira-kdkdl nos pregunta ¿Cómo te cambió la vida tu canal de YouTube y emoticono de zorrete? Yo creo que me cambió a nivel de desarrollo personal mucho. Creo que me hizo una persona mucho más ambiciosa, pero en el buen sentido de la palabra. Sobre todo con más metas, proyectos y, digamos, objetivos, ¿no? Y como que es importante tener objetivos en la vida. Como que sí, muchas veces dicen, no, lo importante es ser feliz, sí. Pero también, no sé, creo que el pensar que solo se vive una vez y que tenemos ambiciones y ir consiguiendo cositas, tal, es como muy alentador. Entonces, sobre todo eso. Entonces eso, a nivel de desarrollo personal creo que me he desarrollado mucho, como indica ahí la palabra. Y a bien y sobre todo que, no sé, enfoco la vida de otra manera. En realidad soy más autosuficiente, me siento mucho más libre y menos dependiente de terceras personas. De hecho, por eso siempre voy como solo y tal, pero que yo me veo bien, me encuentro bien. Muchas veces la gente como que ve la soledad de manera despectiva, como que es malo. Y hay que diferenciar soledad voluntaria a soledad por imposición. En mi caso es voluntaria, pero bueno, así la gente lo ve como, ah, ese chico siempre está solo. Que tampoco es cierto, lo que pasa es que actualmente en las redes sociales lo que no enseñas es como que no pasa, ¿no? Yo tengo una cita con una bella dama, si no enseño esa cita, eso no ha ocurrido. Si no está en las redes sociales, no ha ocurrido. No. Lo que pasa es que yo, pues, soy bastante comedido a la hora de enseñar cosas de mi vida privada. Pero creedme que tengo citas, cenas, voy a sitios, o sea, hago cosas. Pero, no lo enseño. Pero bueno, que eso daría para otro vídeo. Entonces, pues eso, desarrollo personal. Que vengan aquí, que no pueden conmigo ya. El zorretejorgem99 pregunta, ¿cómo debe hacer un zorrete para copular con una bella dama? Este tío es de, este tío es de, 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 de 1980. Copular, copular, tú. Me cago en la leche, qué correcto. A ver, zorretes míos, de mi corazón. Vamos a hablar de este tema. Vamos a intentar que YouTube no nos congele. Vamos a ver. Como consejo de madurito, diría que principalmente algo muy atractivo de cara al sexo opuesto. Pero esto pasa de un lado para el otro y del otro para el otro, ¿vale? Diría que ser seguro de uno mismo. Si tú eres seguro de ti mismo, eso ya es un gran atractivo. Creo que es una base muy sólida de la cual pueden salir cosas muy buenas. Entonces, básicamente, yo diría que, claro, que esto es complicado. Porque si eres una persona insegura, por más que le digas, sé seguro, sé seguro. Si es insegura, pues es difícil que sea seguro. Pero yo diría que, que ser seguro en ti mismo es la hostia. Y más allá de eso, yo no te voy a decir estrategias, frases, o sea, no. Hay gente que de verdad piensa que hay cosas como prefijadas. En realidad, yo creo que la base es ser seguro en ti mismo y las habilidades sociales. Luego, obviamente, si cumples con los mínimos de atracción físico para esa persona, pues, claro, tienes que tener esos mínimos. Si tú tienes esos mínimos, te diría que las habilidades sociales y la seguridad en ti mismo. Pero esa de frases prefijadas, lo que hacen por Instagram, fueguitos, no sé qué. O sea, unas mierdas, unas mierdas. Y muchas veces me preguntáis, ¿qué hacer para conocer a una bella dama? ¿Cómo puedo interactuar con ella? Es que es tan sencillo como mostrar interés. Si te interesa alguien, muestra interés por esa persona. Tan fácil como preguntarle, ¿qué tal te ha ido el día? Tan fácil como que la otra persona vea que de verdad te interesa conocer a esa persona. No hace falta ser ingenioso. No hace falta decir cosas súper complejas. No, en algún momento puntual, pues sí, puede tener su aquel. Pero en general, habilidades sociales, ser seguro en ti mismo y mostrar interés por esa persona y ya está. El zorrete Gilmar19Ruiz pregunta, Padre Zorro, ¿piensas formar una familia y olvidarte de tus toretes? Aunque quiera, y esto va a sonar muy mermeladas, aunque quiera jamás me olvidaré de vosotros porque habéis formado o formasteis, en el caso de dejarlo, una parte muy importante de mi vida, una etapa muy grande y muy importante, una de las etapas más emocionantes. Entonces, olvidarme de vosotros jamás me olvidaré. Aunque tenga pérdidas de memoria, cuando sea anciano, yo creo que nunca me olvidaré. Ahora bien, formar una familia y todo eso, yo no me cierro a nada. Sí que es verdad que muchas veces he dicho, yo lo de ser padre... Pero claro, si algún día me llego a autorealizar tanto, a tener la vida solucionada, entre comillas, de decir que tengo ingresos pasivos, puedo delegar... En una etapa de esas, con una persona muy importante, no lo descarto. En principio no es algo que quiera, repito, pero tampoco lo descarto. Ahora, conocer a una persona que sume, una pareja que sume, sí, claramente que sí. Si suma, sí. Yo estoy abierto a las dos opciones. Sí que es verdad que ser padre te tiene que dar ahí unas condiciones muy, muy, muy particulares. Pero formar una familia en el sentido de tener pareja, sí. Lo que pasa es que estoy en una etapa de mi vida en la que soy muy selectivo, en la que soy autosuficiente, soy muy libre. Entonces, pues obviamente, pues, con calma. Me lo pienso mucho. Pero estoy abierto a todo. Y olvidarme de vosotros, nunca. Fíjalo. Ahí va. ¿Cómo olvidar esa cosita, hombre? El zorrete Sergio Marc tiene una duda muy importante. ¿Tetas o culo? No sé por qué el debate. No sé por qué existe este debate. Es tan sencillo como pensar. Vamos a ver. De estas dos opciones, hay una que tiene margen de maniobra. Tiene proyección, que es el culo, que es un músculo que si lo trabajas se desarrolla un montón. Si es posiblemente el músculo más grande o más fuerte del cuerpo, ¿vale? Omitiendo la mandíbula. O dicen que no se queda la presión. Pero el culo del resto de músculos diría que es el que más proyección tiene. Incluso las personas con una morfología medio rara, culo carpeta. Si haces las cosas bien, además tienes opciones tan buenas. De verdad, ¿hay alternativas tan buenas para desarrollar el culo? Que es como, de verdad, tener buen culo es muy fácil. Entonces, partiendo de la base de que el culo se desarrolla mucho, los pechámenes, las merluzas, no. Ahora dirás tú con operaciones. A mí no me gustan. Yo lo respeto, las chicas que lo hagan, pero a mí, al natural, no hay color. Yo lo siento mucho. Que no se enfade ninguna hijita conmigo, pero yo lo siento mucho. Al natural, es que es otra liga. Entonces, omitiendo las operaciones, los pechámenes no tienen margen de maniobra. Entonces, pues hombre, yo diría que es más importante tener un buen pecho de base, que tenga bastante glándula, ¿vale? Porque luego existe el pecho graso, que se beneficia mucho de las subidas, se perjudica mucho de las bajadas de peso corporal, que eso daría para otro vídeo. Aquí, hablando de pechos. Pero un buen pecho, con una buena glándula, que la chica pierde peso y sigue manteniendo, pues porque es glandular el pecho. Joder, yo creo que eso es muchísimo mejor. En el sentido de que, como no se puede desarrollar, pues... Pues eso, que es mejor opción para la chica, ¿no? Me van a cancelar, seguro. Yo que sé, a alguna feminista le parecerá mal algo que he dicho. Yo que sé, seguro. El Zorrete Forón Dan pregunta, ¿Cuál ha sido la experiencia donde has tenido más miedo? Bueno, os voy a contar una historia muy turbia de Papi Zorro, de hace unos cuantos años, donde me animé y fui a donar sangre. Yo allí con toda mi buena voluntad. Porque encima, yo soy O negativo, que es como donante universal. Entonces, como que mi sangre es más importante, porque a nosotros, los que tenemos mi grupo sanguíneo, solo nos pueden donar nuestro propio grupo sanguíneo. Si no, nos morimos. Y en cambio, nosotros somos donantes universales. Entonces, dentro de las sangres, la que yo tengo es como la más importante por la escasez. ¿Vale? No me quede el rollo aquí, ¿eh? No tengo sangre azul. Entonces yo dije, voy a donar, que encima mi sangre está cotizada. Que de hecho, que llegué allí al sitio, y me tiré el rollo ahí con las enfermeras. Sí, bueno, que sepas que yo soy O negativo. Hostia, pues esta es la que más nos hace falta. Y yo ahí en plan... Venga, que esto vale oro. Bueno, la cosa es que fui a hacer la buena labor, y digamos que salió un positivo. ¿Vale? No voy a dar muchos detalles, porque luego la gente a lo mejor lo saca de contexto. Pero digamos que cuando hacen pruebas para ver si esa sangre está sana, salió un positivo, que lo digo desde ya, era un positivo cruzado. Quiero decir, salió como si yo tuviera alguna enfermedad que al final no tuve nada. Esto es lo importante, para que te quedes. Entonces, no tuve nada, fue un falso positivo, que se llama positivo cruzado. Pero claro, desde el positivo cruzado, hasta que te hacen las pruebas que determinan si de verdad tienes esa enfermedad o no, pues claro, tú te quedas en casa pensando, estoy todo infectado, estoy infectado, voy a implosionar. Entonces, fueron 10 o 15 días que, mientras esperaba los resultados, estaba todo cagado. Que al final, pues eso, no tenía nada. Fue un positivo cruzado por una tontería, o sea, una tontería, el disgusto que me llevé por una tontería alucinante. Era algo así como que mi hígado estaba desprendiendo, creo que unas enzimas en la sangre, bueno, no me acuerdo muy bien, pero era algo así. Era por culpa del hígado. Luego incluso me miraba en el hígado y lo tenía perfecto. Por lo cual fue lo que estaba haciendo en aquel momento. No sé si era que está haciendo mucho deporte, hay una intermitente, me estaba dando mucha caña, entonces provocó que mi hígado desprendiera algo en la sangre y dio positivo cruzado. Eso fue. Estaba cagado. La verdad que sí. Yo iba por la vida pensando, estoy todo infectado. Ángel-azúa-152. ¿Tú luego te acuerdas de poner tú esto? ¿Podrás contarnos a profundidad qué te dice una persona que nada le ofende? Soy invencible. Vale, inciso. Como todo ser sintiente y el que te diga que no te está mintiendo, obviamente hay cosas que duelen, cosas que molestan. Ahora es responsabilidad tuya darle la importancia que se merece. Sí que es verdad que me considero una persona con bastante fuerza mental o bastante aguante en el sentido de la presión o del qué dirán. Pero claro, también tengo cierta ventaja. Tengo 35 años. Creo que esto es muy importante. Creo que si tuviera 20, pues no sería lo mismo. Y creo también que la clave es que yo creo que tengo una autoestima bastante consolidada, una autoestima sana, que a día de hoy esto escasea mucho. Porque me he fijado en las redes sociales la gente está hecha mierda. Y es bastante triste, la verdad. Yo tengo dos cosas buenas, que es madurez por edad y la autoestima bastante consolidada. Entonces diría que gracias a eso puedo afrontar cosas que si bien me molestan le doy la importancia que se merece. Y a veces, mira, un consejo bueno es cuando te pase algo, que lo típico te ahogas en un vaso de agua, tú piensa a largo plazo el impacto que va a tener eso en tu vida. A día de hoy te pasa algo y resulta molesto y a lo mejor estás pensando en ello. Para quitarle peso tú piensa vamos a ver, esto me ha pasado hoy y es molesto. Sí, pero esto a medio y largo plazo qué impacto va a tener en mi vida. Y te das cuenta que todas las mierdas en las que nos hundimos, en las que nos ahogamos, a medio y largo plazo son irrelevantes. Entonces pues eso me funciona bastante bien. Creo que te ha aportado mucho valor, creo que aquí hay mucho zorrete y va a sacar aquí una buena lección. El zorrete Nayibed con muchas T's y guión bajo 111 nos pregunta ¿Cómo te gustan las mofas? Obviamente que cumplan unos mínimos de atracción física porque creo que es importante la gente siempre no, superficialidad a ver, todos tenemos unos mínimos hay gente que más altos otros más bajos pero como mínimo te tiene que atraer físicamente y esto tampoco creo que esté mal señalarlo. Ahora bien, no te voy a decir ni rubias, ni morenas ni altas, ni bajas ni con este peso ni con aquel con que cumpla con los mínimos de atracción física o sea, con que me resulta atractiva mínimamente me genere un mínimo de interés sexual en general soy muy abierto o sea, he estado con chicas con suave de peso he estado con chicas muy delgadas he estado con chicas más altas que yo más bajas no sé creo que he estado con un poco de todo entonces no tengo nada prefijado en el sentido físico. Ahora bien en el otro sentido en la personalidad es importante sin duda que sea una persona positiva las personas negativas me generan muchísimo rechazo son personas que te absorben la energía y yo soy una persona bastante equilibrada bastante no sé siempre estoy haciendo cosas y siempre tengo bastante fuerza energía entonces necesito a alguien que como mínimo sea parecido a mí o incluso mejor pero que me chupe energía no no tengo necesidad de aguantar a una persona que me chupe energía entonces toda la energía mía es para mí entonces que sea positiva importante que tenga un poco de ambición que sea una persona con metas que sea una persona pues eso con objetivos una persona con ganas en la vida también que sea bastante activa en el sentido de que le gusta hacer cosas que le guste probar cosas nuevas que le guste no sé que no sea muy venga de siesta a dormir no sé qué no gente a mí apagada así no me gusta a tope disfrutar y aprovechar los días y luego pues obviamente pues lo típico ¿no? que sea una persona noble que sea una persona fiel sí que es verdad que algo que también necesito es una persona inteligente me puedes poner un pibonazo de la hostia que como esa persona no tenga una conversación fluida y podamos hablar de cualquier cosa yo lo siento mucho pero no la puedo yo necesito que sea inteligente eso de que me folle en el cerebro yo lo necesito el zorrete picachas guión bajo roid friends pregunta lo siguiente si recibes la placa de los 100.000 de youtube ¿eres pro? y la respuesta es no porque profesional hace referencia a ganarte la vida con ello entonces tú puedes tener la placa de los 100.000 y créeme puedes ganar 50 euros al mes o incluso menos si te va muy mal en youtube y tienes la placa entonces no para mí eres profesional en el momento que te da los suficientes ingresos como para vivir de ello y se refiere a esta plaquita que de verdad a mí es una cosa de las cosas que más ilusión me ha hecho en la vida porque ha costado trabajo pero es esta hermosura ¿vale? es la cosa más bonita esto esto no te hace profesional esto es un premio a pues bueno un objetivo que llegará a una cifra muy simbólica pero no profesional te hace los ingresos a día de hoy yo me puedo considerar profesional porque en España se puede vivir con lo que me genera pero si el mes que viene me genera 50 euros pues este mes fui profesional y el mes que viene no es así así es como lo veo yo bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho son vídeos donde podéis conocer más a papi zorro para que veáis que no soy tan anticristo que soy una persona normal y corriente sintiente con sentimientos aunque está muerta en vida y eso vídeos pues para que podáis conocerme mejor espero que te haya gustado mucho para participar sígueme zorrón en instagram y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo si queréis pertenecer al Calvo Team el equipo de los malvados pinchar aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta chao